Nosotros la verdad que estamos desesperados, ya no sabemos a quién recurrir, quién nos puede dar una mano, quién nos puede ayudar, porque es desesperante la situación de los jubilados, pensionados, discapacitados, con este gobierno que está tomando esa medida, que está avasallando todos nuestros derechos, nos está quitando todos los logrados, los beneficios, el sueldo ya es la mitad de lo que nos corresponde. Y encima siguen aumentando las cosas, la comida, el alimento sigue aumentando todos los días, es mentira de la inflación del 2,5%, nada que ver, siguen aumentando las cosas, ahora que van a cobrar, saben que van a cobrar el aguinaldo, la gente está en dele remarcar en todos los supermercados, o sea que va a ser una fiesta tristísima, especialmente para los jubilados, pensionados y discapacitados, porque ahora con la quita de medicamentos, eso ya es lo máximo, ya es condenarlo al genocidio de todos los jubilados, porque nadie tiene, con la mínima de 235, ¿cómo van a comprar un remedio? ¿Ustedes han escuchado las declaraciones del gobernador Osvaldo Jaldo, que decían que aquellos que cobran la mínima no irían contra ellos? Que eso es mentira, eso es mentira porque yo lo he comprobado, porque en el PAMI cuando hemos ido, eso pueden ir ustedes también, lo invitamos que vayan y hagan notas ahí, es impresionante la cantidad de gente que hay, no dan abasto y lo peor de todo, que los requisitos que piden para continuar dándole los medicamentos, son imposibles de hacer por la gente, no tienen idea cómo manejar el sistema, no tienen forma de ellos manejar en el celular para llenar las planillas y todas esas cosas, la gente se larga a llorar de la desesperación que tiene, no se puede hacer eso con la gente mayor, no les dan ninguna posibilidad, te dicen, te mandan a la farmacia, que vos tenés que ir primero a la farmacia, que te rechacen el medicamento, mira vos, y volver, como si fuera que la gente está en condiciones de andar yendo y viniendo, muchísima gente que, ustedes ven acá, mucho con discapacitados, gente que anda con bastón, que no puede caminar, ellos se quedan en un costado y nosotros los que podemos andar todavía, bueno, vamos y damos la vuelta a la plaza o cortamos la calle porque ellos lamentablemente cada vez somos menos.